Es la hora, es la hora Es la hora de saltar Todos juntos de las manos Saltaremos sin parar Es la hora, es la hora Ya no se puede parar El que suelta alguna mano Solo, solo va a saltar ¡Ladie, ladie, ladie! ¡Oh, oh, oh! ¡Ladie, ladie, ladie! El que se queda sentado tiene mucho que perder El que se queda sentado tiene mucho que perder Es la hora, es la hora, es la hora de besar Debes ser la compañera en este mismo lugar Es la hora, es la hora, es la hora de aplaudir Buenas noches tengan todos, muchas gracias por venir El que se queda sentado tiene mucho que perder El que se queda sentado tiene mucho que perder Palmas, palmas El que se queda sentado tiene mucho que perder El que se queda sentado tiene mucho que perder Canto, siempre canto No paro de cantar Canto, siempre canto No paro de cantar Porque se aleje de tu pena Y pronto se que es tu llanto Que ese amor, que ese amor no te lastira No paro de cantar Y que te sirva el canto Canto, siempre canto Canto, siempre canto Canto, siempre canto No paro de cantar Canto, siempre canto 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 Y festejar cada día un feliz aniversario Canto, siempre canto, no paro de cantar 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 Polleras, polleras Polleras blanca, camisa colorada Baila con todos y nunca pasa nada Polleras blanca, camisa colorada Baila con todos y vuelve sola a casa Polleras blanca, camisa colorada Baila con todos y nunca pasa nada Polleras blanca, camisa colorada Baila con todos y sola vuelve a casa Todos la esperan para que baile Todos ya saben que lo hace como nadie Cuando se mueve, perfuma el aire Cuando se ríe, se ríe todo el baile Polleras blanca, camisa colorada Baila con todos y nunca pasa nada Polleras blanca, camisa colorada Baila con todos y sola vuelve a casa Baila con todos y nunca pasa nada Polleras blanca, camisa colorada Polleras blanca, camisa colorada Baila con todos y sola vuelve a casa Todos le dicen que no se vaya Que a la salida la llevan a su casa Pero ella siempre se va muy sola Siempre les miente que se le deja la hora Hoy era blanca, camisa colorada Baila con todos y nunca pasa nada Hoy era blanca, camisa colorada Baila con todos y sola vuelve a casa Candomero, candomera Veo que mi candombé todo lo están bailando Veo que mi candombé va llegando a la ciudad Veo que mi candombé todo lo están bailando Veo que mi candombé ha llegado a la ciudad Siento los tambores ya sonando Y todas las palmas de mi candombé Yo pongo mi voz para cantarlo Traigo mi candombé para mostrarlo Ya veo como lo están gozando Y mi cuerpo candombé todo lo están bailando Y mi cuerpo candombero, candombé va Candomero, candombé va Bailando Candomero, candombé va Candomero, candombé va Para toda la gente Llegó el candombé a la ciudad Candomero, candombé va Candomero, candombé va Veo que mi candombé todo lo están bailando Veo que mi candombé ha llegado a la ciudad Veo que mi candombé todo lo están bailando Veo que mi candombé ha llegado a la ciudad Siento los tambores ya sonando Y todas las palmas repicando Yo pongo mi voz para cantarlo Traigo mi candombé pa' mostrarlo Ya veo como lo están gozando Y mi cuerpo candombero Candombé va 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 Candomera Candomero Candomera Ando buscando una guajira Ando solo por la vida Ando solo pero canto Busco una compañera Pa' que comparta mi canto ¿Dónde estás guajira? ¿Dónde estás guajira? Guajira mía ¿Dónde estás guajira? Guajira mía ¿Dónde estás guajira? Guajira mía ¿Dónde estás guajira? Ando solo por la vida Ando solo pero canto Busco una compañera Pa' que comparta mi canto Guajira mía ¿Dónde estás guajira? Guajira mía ¿Dónde estás guajira? Guajira mía ¿Dónde estás guajira? Guajira mía ¿Usted conoce alguna guajira que me quiera acompañar? Ando solo por la vida, ando solo pero canto Busco una compañera pa' que comparta mi canto Guajira mía, ¿dónde estás Guajira? ¿Dónde estás Guajira? Guajira mía, ¿dónde estás Guajira? Guajira mía, ¿dónde estás Guajira? Ando solo por la vida, ando solo pero canto Busco una compañera pa' que comparta mi canto Guajira mía, ¿dónde estás Guajira? 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 Guajira, Guajira Ya encontré a mi Guajira Guajira mía Guajira mía, ¿dónde estás Guajira? Gracias por ver el video.